La patria, ¿verdad? Vivienda por vivienda, activistas del partido Alianza Republicana Nacionalista se desplegaban por todo el casco urbano de San Francisco Menéndez realizando un censo para determinar el número de personas que darían su voto al candidato presidencial Norman Quijano. Sí, fíjese que nosotros andamos como haciendo, incentivando pues a nuestra gente pues de que ya es tiempo pues de que miremos hacia lo que es el futuro, ¿verdad? Que no entremos siempre en el retroceso en que hemos caído, que aproximadamente puede ser de 30 años en tan solo 5 años. Entonces, nuestra gente pues desde ya de antemano yo le quiero decir de que les extiendo mis agradecimientos por el apoyo que nos están brindando, que es excesivo. Durante la visita algunas personas opinan sobre este tipo de actividad realizada por el partido Arena. Para mí es lo más acertado de este día, es lo más bueno que ha pasado este día. ¿Ya le comentaron de qué se trata? Sí, sí ya me comentaron de qué se trata. De una visita de los activistas de Arena, ¿verdad? Y aquí ya estamos con todo. Es la verdad muchachos de que uno lo que comenta que ante los ojos de Dios cuando son buenas, pues claro, uno agradece, ¿verdad? Pero uno siempre guarda el temor, como ya lo dijimos, ¿verdad? Según los activistas, en los próximos días se continuará con el censo en diferentes comunidades del municipio de San Francisco Menéndez. Para Carasucia Noticias, Oscar López.